El gobierno de Costa Rica, a través de las autoridades de migración de este mismo país, hicieron la entrega a autoridades policiales de Nicaragua a Roberto de Jesús Reyes de Queira, de 31 años de edad, por ser el principal sospechoso del asesinato de la ciudadana nicaragüense Norma Rosa Sarabia Rugama. El sospechoso, quien era conocido por realizar labores de coyotaje, fue entregado a autoridades nicaragüenses la tarde de este miércoles 28 de abril. Roberto Reyes de Queira es investigado por la Policía Nacional, por el presunto autor de la muerte de la ciudadana nicaragüense Norma Rosa Sarabia Rugama, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el departamento de Río San Juan, sector La Ceiba, reserva Esperanza Verde, a cuatro kilómetros de la línea fronteriza Nicaragua-Costa Rica. El día martes 13 de abril del corriente año, señala la nota de prensa emitida por la policía nicaragüense. Según declaraciones semanas atrás de la vicepresidenta de Nicaragua, Reyes podría ser juzgado por crimen de odio que en Nicaragua se paga con cadena perpetua. Norma Sarabia había sido reportada como desaparecida desde el pasado 8 de abril del año en curso. Su cuerpo fue encontrado cinco días después en avanzado estado de descomposición. El examen post-mortem había detallado que la causa del deceso había sido mediante asfixia mecánica, pero hasta el momento las autoridades no esclarecen las causas y se desconocen detalles sobre la investigación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.